Conociendo a Boyacá, está ubicado en el centro oeste del país, en la región andina, limitando el norte con Santander y norte de Santander. Al noreste con Venezuela y Arauca, al este con Casanare, al sur con Cundinamarca y al oeste con Caldas y Antioquia. Su capital es Tunja. La economía de esta región es bastante diversificada. Viven de la agricultura, la ganadería, la pesca, los servicios en el comercio, la industria, la artesanía, la extracción de petróleo y la minería, especialmente de esmeraldas. Cultivan verduras, legumbres, papa, maíz, cebada, caña de azúcar, trigo, plátano y frutales. En el territorio boyacense se libraron batallas determinantes para la independencia de Colombia. Por este motivo, el libertador Simón Bolívar denominó cuna y taller de la libertad. Los 22 municipios del departamento de Boyacá cuentan con diferentes platos y recetas tradicionales. Algunas de ellas son comunes con otras zonas de Colombia, como son las arepas de maíz o el cocido. Voy a nombrar algunos platos típicos. El cocido boyacense, picada, morcilla y longaniza. Cocido boyacense, changua, picada, puchero, brevas, con arequipe y muchos más. Variedad de artesanías, la cerámica boyacense se destaca la elaborada en Ráquida, cuya tradición data de muchos siglos antes de la llegada de los españoles. Su música es el torbellino, el bambuco, la guabina, la rumba, el pasillo, el balt, el merengue, la charanga, el joropo. Los trajes típicos de Boyacá que usan los campesinos de la región son para el hombre, pantalón, la camisa de tela de algodón, el sombrero de tapia pisada y la ruana de lana y como calzado los alpargates. Las mujeres boyacenses se visten de falda y blusa de tela de algodón acompañada de un pañuelo, un sombrero de caña o de tapia pisada, similar al de los hombres y alpargantes blancos. Es turístico por sus páramos y la sierra nea del Cocuy y los cóndores y nuestra catedral de la Virgen de Chiquinguirá. Es mucho para contar de esta hermosa región, de la cual mi mamá y mi familia materna los invito a que conozcan esta región.